En este video aprenderemos a copiar o transferir una imagen con ayuda de una retícula. Una retícula es una herramienta súper útil cuando iniciamos en el dibujo. Consiste prácticamente en cuadricular la imagen que queremos transferir o copiar con la intención de tener un mayor número de referencias o líneas guía y que nuestro dibujo sea lo más parecido al original. Para este ejercicio los materiales que vamos a utilizar serán nuestra hoja en blanco, la imagen que elegimos, una regla de 30 centímetros. Si ustedes pueden utilizar este tipo de reglas que son para dibujo técnico sería genial. Si no, con la regla de 30 centímetros es más que suficiente. Pluma, lápiz y goma. El primer paso es cuadricular nuestra imagen. Para esto haremos unas marcas de 3 centímetros horizontal y verticalmente. Estos trazos los daremos con pluma para que a la hora de manipular nuestra imagen no se borren y los podamos ver perfectamente. Una vez que tengamos esta retícula con nuestros cuadros podemos realizar líneas diagonalmente para tener un mayor número de referencias. Así pasamos a realizar nuestra nueva cuadrícula en la hoja en blanco. En este caso vamos a hacer un dibujo más grande, pero con las mismas proporciones. Nuestra cuadrícula medirá 18 centímetros de cada lado. La cuadrícula que vamos a trazar en la hoja nueva tiene que ser trazada con lápiz, ya que posteriormente vamos a borrar estas líneas guía. Los cuadros internos de la cuadrícula medirán 4.5 centímetros. Si trazamos la retícula con escuadras nos daremos cuenta que no es necesario utilizar alguna unidad de medida. La ventaja de las escuadras es que obtendremos cuadrados perfectos por el uso de ángulos de 90 y 45 grados. Una de las escuadras la utilizaremos únicamente como base para poder desplazar la regla con los ángulos antes mencionados. Una vez que tenemos ya nuestra retícula lista, podemos comenzar a trazar. Esta herramienta nos permite practicar la observación, pues vamos a trabajar cuadro por cuadro. Así, se nos va a hacer más fácil ubicar en donde están ciertos rasgos o estructura principal. Por ejemplo, en el primer cuadro la delimitación de la catarina está a un poco menos que de la mitad del recuadro. Y vamos a buscar esa proporción. Podemos trazar una línea imaginaria o una línea muy tenue. Y buscamos trazar esa línea a cualquier dirección, puesto que esto solo será el boceto. Si vemos, aquí hay un lunar o mancha negra que deberá estar casi del grosor de este triángulo. Y así seguiremos ubicando a qué altura de cada cuadro están los rasgos, líneas o sombras principales. Seguiremos hasta trazar todo el cuerpo. Una vez que nuestro trazo esté terminado, remarcaremos con un lápiz más oscuro y con mayor presión las referencias principales. Cuando todo lo necesario esté remarcado, borraremos todos nuestros trazos. De esta forma se borrarán las líneas guía y quedarán únicamente las referencias que remarcamos. Con esto podemos dar paso a dar volumen con luces y sombras a nuestro dibujo. Podemos aplicar cualquier técnica mencionada en este taller. En este caso se utilizó el difuminado y en unos cuadros más veremos el resultado. Gracias por ver el video. ¡Gracias!